Según el último informe de ONU-Sida, los casos de nuevos infectados con VIH en 25 países, en su mayoría africanos, han descendido en un 50% durante los últimos 10 años. Cifras que se explican porque en este mismo pedido, 81 naciones duplicaron su inversión para combatir esta enfermedad a través de campañas y la entrega de tratamientos antirretrovirales. Queremos conversar más sobre este tema y para eso nos acompaña el doctor Carlos Pérez, el es infectólogo y director de Red Salud UC. Doctor Pérez, gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Linda. Doctor Pérez, ¿podríamos decir a estas alturas que el SIDA o el VIH, la enfermedad digamos adquirida por VIH, se ha convertido básicamente en una enfermedad crónica? Sí, efectivamente, con el advenimiento de las terapias que tenemos disponibles en la actualidad, esta es una enfermedad que puede ser controlada y las personas pueden retornar, no es cierto, a tener una vía bastante cercana a lo normal. El problema es que todavía muchas personas están siendo diagnosticadas en etapas muy avanzadas de la enfermedad y en esos casos pueden tener complicaciones y eventualmente incluso morir, digamos, y por eso que el énfasis está en este momento en tratar de diagnosticar lo más precozmente posible esta enfermedad para así poder ofrecerle las mejores expectativas a estas personas. Claro, pero ¿podríamos equipararla en un sentido con lo que podría ser, por ejemplo, una diabetes en el sentido que el diabético sabe que tiene que tratarse para toda la vida? Si no se trata, evidentemente puede morir. ¿Podríamos decir que más o menos eso es lo que está pasando hoy día con el VIH? Efectivamente, desde una perspectiva de la persona infectada se comporta como una enfermedad crónica que puede ser controlable, pero aquí hay un factor adicional y que es muy importante y es que esta es una enfermedad transmisible también. Correcto. Entonces, a diferencia de la diabetes, ¿no es cierto? Entonces, hay una responsabilidad de poder controlar la enfermedad, pero también de evitar transmisión a otras personas. Ahora, doctor, esto cuando parte el tema del SIDA, digamos, y todo lo que ocurre, yo recuerdo a partir del año 85 en adelante y por supuesto ya a comienzos de los 90, era francamente, claro, una situación terrorífica, ¿no? Millones de personas murieron particularmente en África y sin embargo se habla del 50% de disminución. ¿Qué factores han fundamentalmente posibilitado esta gran, gran noticia? Hay varios factores. Uno es, tal como señalaba usted, la educación, ¿no es cierto?, el mayor acceso a conocer cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad, la expansión del número de personas que están teniendo acceso a tratamiento. Eso ha disminuido, francamente, en primer lugar, las complicaciones, las muertes y también la transmisión y los nuevos casos, porque no solo las personas que, digamos, utilizan precauciones para evitar la transmisión sexual, sino que el hecho de estar en tratamiento al disminuir el virus en todos los fluidos corporales, incluyendo los fluidos genitales, también disminuye el riesgo de transmisión. Entonces, hay un doble efecto ahí del tratamiento, desde luego, en primer lugar, para la persona afectada, pero también un efecto hacia la comunidad en sentido de disminuir la posibilidad de transmitir a otras personas. Ahora, usted decía que lo importante, como en toda enfermedad, pero siguiendo siempre en el caso del SIDA, lo importante es la detección temprana. Por lo tanto, antes de entrar en todo, por supuesto, en los elementos de la prevención, hablemos directamente de la enfermedad. Cuando una persona empieza a sentir los síntomas de la inmunodeficiencia adquirida, ¿cuáles son aquellos síntomas que son inequívocos y por los cuales hay que tomar rápidamente medidas? Claro, la verdad es que cuando aparecen síntomas ya hay un cierto grado de compromiso de la inmunidad importante. Nosotros ojalá pudiésemos pesquisarlo muy precozmente, pero los síntomas clásicos son infecciones, ¿no es cierto?, que aparecen, por ejemplo, en el aparato digestivo, infecciones de la boca, por hongos, ¿no es cierto?, o en el esófago que sigue a continuación, diarreas prolongadas, ¿no es cierto?, cuadros respiratorios, neumonía, a veces algunas de las cuales son bastante graves. Hay también infecciones que pueden afectar al sistema nervioso central y esas en general son bastante más graves, ¿no es cierto?, y habitualmente requieren consulta. Cuadros dermatológicos, ¿no es cierto?, que se perpetúan en el tiempo. Todas esas cosas, o incluso baja de peso inexplicada, ¿no es cierto?, inflamación de ganglios que no tienen otra explicación. Todas esas cosas debieran alertar a las personas a que pudieran tener presente esta enfermedad. Perdón, ¿pero es una combinación de estados, de síntomas o no necesariamente? Pueden darse simultáneamente o puede darse solamente un hecho aislado, ¿no es cierto?, y en el fondo, cuando una persona tiene un cuadro persistente de cualquiera de los sistemas, ¿no es cierto?, inexplicado, ¿no es cierto?, el ideal es que consulte a su médico, ¿no es cierto?, y el médico va a poder sospechar y pedir el examen apropiado. Nosotros estamos apuntando, ¿no es cierto?, en este momento y en todo el mundo, a que antes que aparezcan estos síntomas, la persona, básicamente una persona que tiene relaciones sexuales, ¿no es cierto?, ya no es la persona de alto riesgo, ¿no es cierto?, la persona que tiene conductas promiscuas, múltiples parejas. A veces hay personas que han tenido contacto sexual con una sola persona y es suficiente, ¿no es cierto?, para adquirir esta infección. De tal manera que personas que tienen potencial riesgo que se hagan el examen de una manera mucho más simple y mucho más rutinaria, así como uno se hace una glicemia, de repente un examen de colesterol, que incorporen a su chequeo normal el examen del VIH. Pero siempre sigue a discreción del propio paciente. Le pregunto esto porque todavía el examen del SIDA sigue teniendo una carga muy fuerte. Es más, le voy a decir que hay empresas aseguradoras que para establecer un determinado monto de seguro le piden al cliente este examen. Entonces, ¿hay ahí, diría usted, todavía un peso simbólico, valórico respecto de esto del SIDA? Absolutamente. Hay leyes incluso que establecen, ¿no es cierto?, que la manera de tomar el examen requiere consentimiento, ¿no es cierto?, con todo informado, con consejería, etcétera, que se ha ido simplificando eso, pero todavía puede ser un poco engorroso. Pero más allá de ello, porque en el fondo, en ese sentido, probablemente la compañía de seguro tiene derecho a conocer esta situación, así como tiene derecho a saber que la persona es hipertensa o tiene colesterol alto y eso le aumenta los riesgos de tener complicaciones. Esto, aun que existe tratamiento y todo, obviamente le aumenta los riesgos y por lo tanto eso es algo que es lícito que las personas que lo conozcan. Pero apuntando fundamentalmente a que las personas, ¿no es cierto?, tomen conciencia de lo importante del diagnóstico precoz, de la disponibilidad que existe de tratamiento garantizado por ley, el plan AUG, ¿no es cierto?, que garantiza el acceso, garantiza el tratamiento, garantiza los exámenes de laboratorio y por lo tanto el llamado es a perderle el temor, ¿no es cierto?, a hacerse ese examen y cuando las personas son detectadas precozmente pueden tener una calidad de vida enteramente similar a una persona sin infección. Ahora, doctor, de todas maneras se sigue infectando gente y me gustaría saber cuál es la tasa de infección en Chile, de lo que se puede conocer, porque evidentemente si la gente no se hace el examen, claro, hay ciertas sospechas nada más, ¿no? Bueno, mire, Chile es un país con una tasa de una prevalencia de la enfermedad que es relativamente baja comparada con otros países africanos, por ejemplo. En China se estima que alrededor del 0,3% de la población puede tener esta infección, lo cual en términos numéricos no es poco porque son del orden 40, 50 mil personas, digamos. El número diagnosticado en este momento en Chile está por alrededor de las 25 mil personas, de tal manera que casi la mitad de las personas todavía no están diagnosticadas, hay un gran camino que recorre de diagnosticar a las personas. Se siguen infectando personas a tasas que es difícil de establecer porque es muy complicado saber exactamente, pero cientos de personas se infectan cada año. Y espérese, ¿y de qué grupos de etarios estamos hablando? Bueno, se infectan de todos los grupos de etarios, mayormente jóvenes, ¿no es cierto?, que están, digamos, que tienen actividad sexual, habitual, etcétera, pero cada vez más estamos viendo a personas de mayor edad, ¿no es cierto?, que llegan con infección reciente. A veces las personas, por ejemplo, mujeres postmenopáusicas, piensan que ya a esa altura, como no hay riesgo de embarazo, ¿no es cierto?, no es necesario usar ningún método, y el preservativo siempre lo asocian, por ejemplo, con el tema de embarazo. Y se olvidan que todavía están en condiciones, si tienen relaciones sexuales, de adquirir esta enfermedad. Y tenemos, nosotros tenemos personas incluso en control mayores de 80 años con infección por VIH, o sea, ya en todos los rangos de edad estamos viendo. Pero, por cierto, una gran preocupación son los jóvenes, jóvenes a veces bien, muy jóvenes, digamos, 14, 15 años, ¿no es cierto?, que llegan con infección reciente diagnosticada, porque inician su actividad sexual de manera no protegida, a veces con diferentes parejas, ¿no es cierto?, que están en este riesgo. Por lo tanto, el énfasis también en términos educativos viene desde la escuela, desde los muy pequeños, ¿no es cierto?, de conocer qué es lo que es esto y cómo se puede prevenir. Y para terminar, doctor, lo mismo. O sea, en otros tiempos uno veía que había campañas muchísimo más fuertes, digamos, en materia de prevención y particularmente en el uso del condón. Hoy día, ¿usted diría que es necesario retomar y reforzar esa campaña, particularmente en los jóvenes, estoy hablando? A ver, el énfasis que ha puesto el Ministerio de Salud el año pasado, y este año también, yo tengo alguna información de lo que viene, está fundamentalmente en el diagnóstico precoz, ¿no es cierto?, en el diagnóstico precoz y en la medida de precaución estándar. Yo creo que desde el colegio, desde el trabajo, desde la universidad, ¿no es cierto?, tiene que venir la educación de que las personas entiendan de qué se trata esto y la manera de prevenirlo. Por cierto, a nivel masivo también, pero esto tiene que ser una cosa continua, no campaña, una campaña de inlaces, sino que una cosa continua, que los niños desde pequeños conozcan qué es lo que es esto y cómo se previene. Muy bien, doctor, queremos darles las gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.